Vamos a cargar el archivo de seccionado por capas que hemos hecho con Illustrator dentro de After Effects para poder proceder con la animación. Lo primero que vamos a hacer es hacer una composición nueva y en esta composición vamos a poner el ancho y el alto que hemos quedado que eran 1024 x 768 a 25 fotogramas por segundo y con una proporción de píxeles que sean cuadrados. Creamos la composición y vamos a importar el archivo que hemos hecho previamente en Illustrator con las diferentes capas. A la hora de importarlo le vamos a decir que lo importe como una composición y como podéis ver aquí nos ha creado una carpeta con las diferentes capas. Vamos a cargar la capa de fondo y la vamos a arrastrar dentro de la composición 1 que es la composición original con la que estábamos trabajando. Vamos a cargar la siguiente capa, la siguiente y la última. Como podéis ver en esta parte de aquí debajo tenemos las diferentes capas y podemos esconderlas o hacerlas aparecer. Y si hacemos un clic en este triangulito de aquí nos aparece la sección de transformar donde podemos variar diferentes aspectos de esa capa. En este caso estamos trabajando con la capa roja, le podemos cambiar la rotación por ejemplo o le podemos cambiar la opacidad. Este símbolo del cronómetro o del reloj que tenemos delante me va a servir para establecer diferentes valores, en este caso de opacidad, durante el tiempo. Nuestra animación va a durar 10 segundos y lo que vamos a hacer es que en el segundo 0 le vamos a pedir que la opacidad sea 0. En el segundo 3 le vamos a pedir que la opacidad esté al 100% y en el segundo 6 le vamos a pedir que la opacidad vuelva a bajar al 0. Como podéis ver nos ha generado unos keyframes aquí, unas marcas y nos ha hecho el traspaso de un punto a otro. Estas marcas las podemos cambiar para hacer una entrada suave y una salida suave, es decir, que no tenga el mismo tiempo, la misma velocidad en todo el tiempo, sino que tenga alguna pequeña aceleración. Si hacemos botón derecho, interpolación, aquí vemos que tiene una interpolación lineal, le podríamos poner una curva, con lo cual la animación es diferente. La forma de animar los diferentes efectos siempre va a seguir este patrón. Vamos a marcar este cronómetro en la parte de aquí y vamos a ir cambiando en cada fotograma el valor que queremos de ese efecto, en este caso de la opacidad. Vamos a seleccionar otra capa, como puede ser por ejemplo la capa azul y a esta capa le vamos a aplicar un efecto. Vamos a buscar un efecto de barridos venecianos y se lo aplicamos. Al aplicárselo, como podéis ver aquí nos ha aparecido una opción más que pone efectos y dentro de efectos los barridos venecianos. Cada uno de estos efectos, cuando se incluye, tiene diferentes opciones. En este caso, por ejemplo, si el barrido está aplicado o no, la dirección del barrido, la anchura de esas líneas y el calado, ese desenfoque. Bien, pues vamos a jugar con estos parámetros y vamos a revisar cómo está quedando la animación. ¡Gracias!